La enfermedad renal crónica, la enfermedad renal en niños no es común. Si les pregunto a los de las áreas clínicas cuántos niños asmáticos han visto en el último año, cuántos niños con una enfermedad glomerular. Pero por eso es que no es diagnosticada a tiempo y la enfermedad renal es muy silenciosa. Los síntomas y síntomas aparecen ya cuando están muy avanzadas. Entonces perdemos mucho tiempo tratando esa enfermedad y evitando las comorbididades que van a tener efectos del niño durante toda su vida. Cuando yo terminé mi entrenamiento, estuve con la Universidad de Illinois en un área muy rural donde no había pediatra nefrolo. Cuando yo llegué no había enfermedades renales. Después de que empezamos la división aparecieron todos estos pacientes. Cuando me fui éramos cinco personas tratando niños con enfermedad renal. Y eso es porque si no buscamos la enfermedad renal, pues no la vamos a encontrar al principio. Y eso es lo que quiero, si se quedan con un mensaje hoy, es aprender cuáles son los marcadores de la enfermedad renal para que piensen en eso e incluyan su diagnóstico diferencial. Es un poco de historia, pronóstico, las causas, las consideraciones estéticas y la terapia de reemplazo. Les voy a presentar el primer caso. Es un niño de 15 años, no un niño, un joven de 15 años que se presenta con una crisis hipertensiva, hema pulmonar, con una carga sobrehídrica, con síntomas respiratorios, que fue tratado varias veces por esos síntomas respiratorios. Su creatinidad era 53, para los que no sepan ese salto. Y los récords mostraban que había sido hipertenso por ya varios años. El segundo caso es un niño ingresado, deshidratado, con una insuficiencia anal aguda, por deshidratación, la creatinidad se dio hasta cuatro. Mejoró, pero cuando revisando los récords, se había visto que el niño no había crecido bien, aumentado el peso bien en los últimos tres años. Y un caso más, otro adolescente de 15 años, totalmente asintomático, normotenso, que lo vimos por proteína OIA. Cuando medimos la proteína en orina, era 3 gramos. Para que tenga una referencia, lo normal es menos de 200 miligramos. Entonces, la enfermedad renal crónica es una carga económica en todos lados del mundo. Yo tengo datos de Estados Unidos y casi medio millón de personas en Estados Unidos tienen enfermedad renal crónica. Es el costo, es casi el 30% de Medicare, que es el seguro estatal en Estados Unidos. La prevalencia de esta enfermedad renal, de verdad, no se sabe. Pero en Estados Unidos se cree que es más o menos 15 casos por millón. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento se pueda retrasar. Y lo que hace que la enfermedad renal progrese, si nosotros darnos cuenta. Y que van a tener comorbilidades importantes, como la enfermedad cardiovascular, que van a tener consecuencias para el resto de la vida del paciente. Un niño de 10 años con enfermedad renal crónica tiene una sobrevida del 80%, que suena bien, pero comparado con un niño sin enfermedad renal, este es 30 veces más riesgo de morir, especialmente por la enfermedad cardiovascular. Y como la enfermedad renal en niños no es tan común, la transición de los pacientes y las causas de la enfermedad renal en los niños es diferente. La transición al cuidado de un adulto, de un nefrólogo que mira adultos, es complicada. Pero ¿cuál es la definición de la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es, uno, si uno tiene la función renal normal, que es midiendo la tasa glomerular de filtración en menos de 60. Eso sí dura más de tres meses. Pero otra cosa importante es que cualquier cambio anatómico, aunque tenga la función renal normal, eso es enfermedad renal crónica. Por ejemplo, si alguien nace con un riñón, hay gente que no sabe que tiene riñón, solo un riñón, y vive casi el resto de su vida hasta que se dan cuenta. Eso es en tener enfermedad renal crónica, tienen los riesgos de las mismas comorbilidades de otra persona que tiene también enfermedad renal. Esto es como lo, para que tengan una idea, como lo dividimos, midimos la filtración glomerular, y arriba de 90 es normal, estadio 2, de 60 a 89, 3, 4, 5, 5 es cuando ya están en diálisis. Se los muestro porque en el estadio 1, 2 y 3 temprano, no hay casi ningún síntoma ni signo de una enfermedad renal. Así que cuando ya los vemos con síntomas y signos de enfermedad renal, esto ya está bastante avanzado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para tratar estos niños? No es diagnosticada a tiempo, normalmente, y tampoco la tratamos. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen los niños de tener enfermedad renal? La disminución de la masa renal, como por ejemplo, todos los niños que tienen bajo peso en la sed, niños prematuros, pacientes que tienen menos de dos riñones, pacientes que han estado expuestos a medicamentos que son tóxicos para el riñón, y si hay historia familiar de enfermedad renal. Entonces, todos estos pacientes, estos son factores de riesgo que tenemos que identificar cuando estamos hablando de un paciente. Solo para que tengan una idea, este es un estudio en adultos, con enfermedad renal crónica, y les preguntaron si es… Bueno, tenían proteinuria, eso es enfermedad renal crónica, y les preguntaron, ¿ustedes saben que su riñón está progresando y se va a enfermar? ¿En los estadios temprano? Esto no es… Bueno, en los estadios temprano, pues casi nadie sabía que sus riñones eventualmente iban a fallar, pero incluso en estadios tardíos de la enfermedad renal crónica, menos de la mitad de los pacientes sabían que sus riñones estaban por fallar. Y eso es algo que, como nosotros los médicos, tenemos que instruir y evocar al paciente. Entonces, se han creado políticas en las comunidades de cómo hacer conciencia a los médicos generales, especialmente a los generalistas, de que existe la enfermedad renal, a los pacientes de que pregunten sobre la enfermedad renal. Así hay una comunicación entre pacientes y médicos, y pueden hacer el escrutinaje para ver si hay enfermedad renal o no, especialmente en los pacientes que tienen los factores de riesgo. Entonces, casi ningún paciente, uno de cada ocho pacientes que tiene enfermedad renal, pues va a llegar a necesitar diálisis o trasplante. Eso no es porque los tratamos muy bien, eso es porque mueren antes de que necesiten trasplante o diálisis, especialmente a la causa cardiovascular, que es la causa más común de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, cuando manejamos un paciente con enfermedad renal, tenemos que considerar cómo disminuir las comorbilidades de esta enfermedad, especialmente de la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay factores de riesgo que no los podemos cambiar, como el bajo peso al nacer, un prematuro, indicidad en pacientes de origen africano o en pacientes hispanos, especialmente la enfermedad renal es más severa. Y hay otros factores genéticos, como el gen del eliminador ECA, pero no vamos a meternos en eso. Y hay muchos estudios, este es solo un ejemplo, que han asociado el bajo peso al nacer y la incidencia de hipertensión en adultos. Entonces, entre más bajo sea el peso al nacer, la incidencia de hipertensión es más alta. Por eso, cuando vemos un paciente con enfermedad renal, aunque tenga incidencia de normotenso y función renal normal, siempre les decimos que eventualmente adultos no los vamos a ver nosotros, pero que tienen que estar pendientes de la hipertensión y de la enfermedad cardiovascular. Pero hay cosas que sí podemos manipular para evitar que estos pacientes progresen muy rápido o para evitar que tengan comorbilidades. Por ejemplo, la hipertensión, podemos tratarla, diagnosticarla, la proteinuria, obesidad, anemia y la enfermedad mineral ósea, que es el hiperparateroidismo secundario de la enfermedad renal. Este es solo un ejemplo de muchos estudios viendo eso, que pacientes con enfermedad renal, si tratamos la hipertensión de forma agresiva, la sobrevida del riñón aumenta considerablemente. El mismo caso de la proteinuria, este es solo un ejemplo en adultos con nefropatía por IgA, tratar la proteinuria, incluso aunque no logremos eliminar la proteinuria, solo con bajar 1 o 2 gramos de la sobrevida del riñón, es mucho mejor. En la enfermedad ósea, el hiperparateroidismo secundario, se sabe que la acumulación de fósforo y calcio especialmente en el intersticio, hay depósito de calcio y fósforo en el intersticio, que eso hace que se acelere la función renal, que disminúe la función renal. Y este es el ejemplo que yo les decía, que al principio, si está la filtración, la tasa de filtración glomerular, la PTH y la inhibición de la vitamina 1 a 25, se empieza a ver en estadios tardíos ya de la enfermedad renal. La causa, como les dije, la causa principal de muerte de estos pacientes es el cardiovascular. Este es un estudio que hicieron de pacientes que empezaron diálisis en la pediátrica y luego se evaluaron ya a este paciente 27 años. Y si ustedes ven aquí las coronarias, la aorta, ya hay calcificaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer bastante agresivos cuando tratamos a nuestros pacientes con enfermedad renal. Controlar el hiperterrorismo secundario, ser agresivos para tratarlo, para evitar esto lo más que se pueda. La anemia, también se sabe que hay que tratar la anemia porque la anemia y el estrés oxidativo contribuyen a la fibrosis renal. Eso hace que la función renal se deteriore más rápido en estos pacientes. Ustedes saben que la causa principal de fallo renal en adultos es hipertensión y diabetes. En niños es diferente. En niños son causas anatómicas, anomalías congénitas de la anatomía geniturinal. Por ejemplo, entonces todo lo que son displasias, hipodisplasias, uropatía obstructiva o uropatía por reflujo son las causas principales de fallo renal en niños. Y la segunda es la glomerosclerosis segmentaria, que es la segunda causa de la enfermedad glomerular más común que causa fallo renal en niños. Entonces la enfermedad renal afecta todo. Hay consecuencias hematológicas, nutricionales, óseas, cardiovasculares, neurológicas, neurocognitivas. Entonces, cuando hacemos la evaluación de estos pacientes, el tratamiento de estos pacientes, tomamos todo eso en cuenta. Por eso nuestro equipo, no solo somos nosotros, pero hay psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales, nutricionistas. Si ustedes hablan con un adulto que está en diálisis, la textura de la comida cambia, los sabores de la comida cambian, acumulan hormonas que, dicen hormonas anoréxicas, que les quita el apetito. Entonces, el adulto ya creció, pero los niños, es importante el crecimiento, el desarrollo, darle las calorías que necesitan para crecer, para que se desarrolle el cerebro. Entonces, casi todos nuestros, los niños, casi todos, infantes o incluso más grandes, van a tener un tubo de gastrostomía, donde vamos a proveer esa nutrición que necesitan para crecer, pero también darle las medicinas. Especialmente antes de la diálisis, durante la diálisis, incluso después del trasplante. Pues los niños tardan en aprender a comer después de que le damos un trasplante. Esto es lo que hace crecer a los niños, según la edad. Entonces, en los primeros dos años de vida, tres años de vida, la nutrición es lo más importante. Por eso es que tienen ese tubo de gastrostomía, y eso es donde le damos la nutrición. Y después de los tres, cuatro años, la hormona de crecimiento es importante y luego viene la pubertad y crecen por eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para maximizar ese crecimiento? Es la nutrición, como se había mencionado, pero también usamos mucho la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ellos no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, simplemente la hormona de crecimiento no funciona. Los mecanismos no son claros, pero se cree que hay un estado de inflamación sistémico, y eso hace que los tejidos sean un poco resistentes a varias hormonas, la insulina, por ejemplo, el cortisol, pero también la hormona de crecimiento. Entonces, les damos hormona de crecimiento desde que son pequeños, muy pequeños, y funciona. Estos son niños y niñas sin hormona de crecimiento y con hormona de crecimiento, ¿verdad? Entonces, los niños sí crecen, sí crecen cuando los sobrecargamos de esta hormona de crecimiento. Como les había mencionado, la enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte. La número uno son arritmias, en los pacientes con diálisis, la causa número uno de muerte son arritmias, pero la hipertensión, tienen infartos, derramas de todo. No sé si ustedes saben, han escuchado hablar de la hipertensión en Mascara, ¿verdad? Que cuando vengan a la clínica, la presión está alta, perdón, está bien, y solo es cuando duermen que la presión está alta. En la clínica es normal. Entonces, hacemos exámenes de monitoreos de 24 horas con monitores para la presión, y los niños con hipertensión en Mascara tienen el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular que a un niño que es hipertenso. como normalmente los vemos, hay dislipidemias, hay resistencia a la insulina, y hay esa disposición de calcio y fósforo en los vasos sanguíneos que hacen estos vasos sanguíneos bastante, no tienen mucha flexibilidad, y es parte de lo que causa la enfermedad renal cardiovascular en estos niños. Para recordarles, la disposición de calcio y fósforo. Hay complicaciones endócrinas, tienen un hipogonadismo hipergonadotrópico. El tejido es resistente a la hormona gluteinizante y folicular. Entonces, la gonadotropina se produce, se produce, pero tienen bajas estas hormonas. Entonces, la pubertad es retrasada unos dos o tres años normalmente. Una vez damos el trasplante, tenemos pacientes que tienen su primera menstruación casi a los días que damos el trasplante. Hay altos niveles de colesterol y aumenta la resistencia a la insulina. No es poco común que tengamos pacientes diabéticos después del trasplante, no solo por ese factor de riesgo, pero también por las medicinas que les damos que incrementan el riesgo de diabetes, como el tacrolimus y los esteroides. Y además, empiezan a comer, tienen hambre. Entonces, la obesidad por el trasplante es significativa. Neurocognitivos, hay estudios que muestran que pacientes con enfermedad renal y hipertensión tienen un coeficiente intelectual más bajo. Hay desórdenes del sueño, insomnio, no se conocen, Restless Lake Syndrome también. Faltan mucho a la escuela, no solo porque se enferman, no se sienten bien y se necesitan hemodiálisis, por ejemplo, tienen que ir tres, cuatro veces al centro de hemodiálisis, tres o cuatro horas. Entonces, faltan mucho a la escuela. Hay desórdenes de aprendizaje y hay, la enfermedad mental es también importante, ansiedad, depresión. Por eso, parte del equipo hay un psicólogo y un psiquiatra en el equipo de nuestra división. Entonces, este es el mensaje que les quiero dar. Cuando estén evaluando a un paciente, son los marcadores de la enfermedad renal. Se sumen un niño hipertenso, tiene que pensar la hipertensión de la causa secundaria más común de hipertensión en niños. Entonces, tienen que descartar una enfermedad renal, una enfermedad renovascular, por ejemplo, o una enfermedad glomerular. Entonces, este niño que pasó ya llegó con sobrecarga hídrica, con edema pulmonar, con crisis hipertensiva. Se hubiera podido evitar esas comorbilidades y en algún momento, años antes, alguien hubiera hecho una evaluación para un ultrasonido, hubiera detectado la enfermedad renal y no hubiéramos evitado que progresara y que necesitara un trasplante porque este niño fue trasplantado. Eso no lo hubiéramos evitado, pero hubiéramos evitado que llegue a la emergencia grave. En el segundo caso, este niño que reingresó por una insuficiencia renal aguda, le subió la creatinina, que eso le puede pasar a todos, pero porque él tenía una displasia de los riñones, entonces la reserva glomerular de esa persona era menor, entonces cualquier insulto se va, la creatinina va a subir más que alguien que tenga 100% de la masa glomerular. Entonces, años antes, vimos que este niño no estaba creciendo, la curva de crecimiento no era normal. Es otra cosa que les tiene que hacer pensar en enfermedad renal. ¿Y proteínuria? La proteínuria, uno no siente nada ni la puede ver, ¿verdad? A menos de que se chequee la proteínuria, vamos a ver si tenemos proteínuria. Lo que le digo de los residentes y estudiantes, la proteínuria no es algo que monitoreamos. Si hay proteínuria, tenemos que cuantificarla, medirla y luego ver cuál es la razón de la proteína. No tenemos que tener proteína en la orina. Así que este último caso, si se acuerdan, llegó paciente en normotenso con crecimiento normal, con función renal normal, pero tenía tres gramos de proteína. O sea, él tenía enfermedad renal crónica en estadio muy temprano, por eso él estaba normal y nadie había pensado por mucho tiempo en enfermedad renal. Eso pasa en todos lados. Cuando les digo que cuando yo estaba en la Universidad de Illinois que era un área muy rural y no había pediatra nefrólogo, uno de mis objetivos fue hacer conciencia a los pediatras generales del área y del hospital, chequear por esto. Si miran esto, por favor, hay que pensar en enfermedad renal y así empezamos, así se empieza a captar estos niños en un estadio temprano donde se puede evitar que lleguen graves a la emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!